La policía belga ha encontrado 12 migrantes dentro de un camión frigorífico estacionado en una autopista en el norte del país. 11 de ellos sirios y unos sudanés, todos hombres y en buen estado de salud. Esto ocurre una semana después del macabro descubrimiento en Essex, cerca de Londres, de 39 migrantes muertos en otro camión frigorífico. Esta vez fue el conductor del vehículo el que llamó a la policía al sospechar que alguien se había introducido en su cargamento de frutas y verduras. Los camioneros belgas denuncian la situación. Bélgica nos hace responsable, tampoco Francia, ni Holanda, ni Inglaterra. Si alguien se introduce en tu camión, la responsabilidad es tuya y no hay nadie para ayudarte. No te vas a pelear con ellos. No sabes qué llevan, ni cuántos son, nos limitamos a estar ahí. Los camiones belgas se han convertido en una vía alternativa para los migrantes que quieren llegar al Reino Unido. Una vía peligrosa por el riesgo de morir de asfixia y frío en los caminos refrigerados. Se introducen en los contenedores cuando están estacionados en los parkings de las autopistas para tratar de cruzar el Canal de la Mancha. Solo el pasado fin de semana las autoridades belgas descubrieron 20 migrantes escondidos en dos cargamentos.